Conocen a esta persona como cantante, pero hay mucho más que exportar de este señor. Es un excelente actor y vamos a ir a apreciar un poema en la voz de Eduardo Salazar. Por favor, Eduardo, un fuerte aplauso para mi amigo Eduardo. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay hombres que luchan muchos años y son muy buenos. Pero los que luchan toda la vida, esos son imprescindibles. Muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Salazar. Digo aquí, te pegué del río y les voy a declamar el día de hoy el duelo del mayoral. Autor desconocido. Que cómo fue, señoras, como son las cosas cuando sos del alma. Ella era muy linda y él era muy obvio. Yo la quería y ella me adoraba. Pero él, hecho sombra, se me interponía. Y todos los días, junto a la ventana, Manojos fragantes de rosas de cava y de rojos claveles y de dalias de nacar. Y cuando las sombras cubrían las cosas y en el ancho cielo la luna brillaba, De entre las palmeras brotaba su canto y como una flecha llegaba a su casa. Cómo la quería, cómo le cantaba a sus ansias de amores y cómo vibraba con él su guitarra. Y yo, tras las palmas con rabia le oía y entre canto y canto brotaba una lágrima. Lágrimas de hombre, no crea otra cosa que los hombres lloran como las mujeres, Porque tienen débil como ellas el alma. No pude evitarlo. La envidia es muy negra y la pena de amor es muy mala. Y cuando la sangre se enrabia en las venas, ya no hay quien pueda, señora, calmarla. Una noche oscura, lo que hacen los celos, lo esperé y abajo junto a la cañada. Retumbaba el trueno, llovió y el río, igual que mis venas hinchado, bajaba. Al fin a lo lejos, lo vi entre las sombras. Venía cantando su loca esperanza. En el cinto colgaba el machete, bajo el brazo su alegre guitarra. Llegó hasta mi lado, tranquilo, sereno. Me clavó en los ojos su fría mirada. Me dijo, ¿me esperas? Le dije, te espero, y ya no cruzamos más ni una palabra. Que era bravo el hombre, y los hombres machos pelean, no hablan. Como la quería, el machete dijo, su amor y sus ansias brillaron sus ojos, roncaba su pecho, y entre golpe y golpe ponía su alma. Fue lucha de toros, no fue lucha de hombres. Eso bien lo sabe la vieja cañada. Pero más que el amor y el ensueño, pudieron la envía y la rabia. Y al fin mi machete lo dejó tendido junto a su guitarra. No seas usted, señora. Son cosas pasadas. Y aún en el suelo me dijo, ¡quiérela que es buena! ¡quiérela que es santa! ¡quiérela como yo la he querido! Que aunque muera, la llevo metida en el alma. Y yo, tuve celos, tuve celos del que así me hablaba. Tuve celos de aquel que moría, y aún muriéndola amaba. Y la sangre se como escúpila, y el machete en la mano tembló, me derrabía. Y lo hundí en su pecho, con odio, con furia, rasgando sus carnes, buscándole el alma. Que dentro del alma se llevaba miembra, y yo no quería que se la llevara. Muchas gracias. ¡Bravo! Gracias, Eduardo. Un fuerte aplauso para este actor, cantante de Pejero.